Porque vos fuiste a someterte a una cirugía porque querías parecerte a Ricky Martin, ¿verdad? Y de repente empezaron a vivir situaciones con el doctor Lotoki realmente escalofriantes. Desde, por ejemplo, saber que te habían puesto aceite en el cuerpo, de motocicleta. Sí, igual antes, hace muchos años, yo me acuerdo que se decía mucho el aceite de avión para las Lolas, no era como, está mal, no era como natural, uno lo escuchaba porque era más barato. Ella que no tenía posibilidad de ponerse silicona, pero esto fue en qué año? En el 2016, sabía si él era único. ¿Él había tenido ya alguna denuncia o todavía no? Yo ya lo denuncié, sí. No, pero antes de que vos fueras a verlo, en el 16 no se sabía de todo lo que hacía. Él era el cirujano que operaba gratis a todos los famosos. Entonces yo, que tenía mis complejos, fui a verlo. Claro, vos saliste de cuestión de peso famoso. Y se te conoció ahí. No me cobraba nada. Bien. Una moneda de un peso no me cobraba. Y me ponía productos que ahora que tengo conciencia valen. Ahora maniglas de pesos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fuiste a buscar una ayuda? ¿No? Porque fuiste a buscar ayuda. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba en tu cara? Bueno, yo estudio abogacía. Y empecé a darme cuenta que yo siempre me sentaba atrás de todo. Y me tuve que empezar a sentar adelante porque no veía. Yo dije, algo pasa a la visión. Cuando me voy a hacer ver con el doctor San Pietro, a quien le agradezco enormemente. Gran cirujano. Sí, claro. Gran cirujano, ¿no? El doctor San Pietro me hace una biopsia y me dice, tenés silicona y aceite de motocicletas puestas. Ay, no. Me dice, Fran, yo te puedo salvar la vida. Podemos salvar lo máximo de la visión, pero la cicatriz va a ser cruel. No, a esta altura tu salud era más importante que la gente. Yo dije, saquémoslo. Claro. Y ahí me tuvo que ver las lejas, los párpados, aquí. Es cierto que vos, mientras te estaban poniendo la anestesia, tuviste un momento en que sentías como que no te estaban anestesiando y que te levantaste de la camilla porque creías que te estaban matando. Sí, yo estaba acostado, me estaban operando supuestamente hilos tensores. Él me había dicho... Puedo preguntar de cuál de todas las operaciones, pero de verdad, cuando estabas con Aníbal Lóctoki o ahora cuando te sacaron todo. No, cuando estaba con Aníbal Lóctoki. Esto que sucedió es cuando estaba con Aníbal. Cuando estaba con Lóctoki, que me iba a poner solamente hilos tensores. Sí. Me dijo, querés que te ponga pómulos. ¿Cómo es la operación de los hilos tensores? Te los anclan de un lado, te los ciclan. Es anestesia local. Sí. Es local para estirar la cara, ¿no? Yo con 21 años estirar la cara, imagínate. ¿Para qué? ¿Por qué fuiste? Pero bueno, él le hace lifting... Es como dice Charly Montt, ¿era para parecerte a Ricky Martin? Sí, era porque tenía 21 años, tenía a mi madre muerta hace dos meses, estaba muy depresivo. Y él me decía que me iba a hacer sentir bien si yo me hacía eso. Entonces yo iba en la fandas a hacerme sentir bien. Siempre me quedaban necesidades. Me decía, tenés la boca chiquita. Yo tenía una boca hermosa que ahora me tuvieron que sacar cuatro veces labios. Y yo teniendo esto... ¿Qué sentiste en el momento de la anestesia? Cuando él me anestesió, yo sentí que hablaba. Y él decía esto, ojo con lo toque porque es mafioso. Porque él decía, los que están anestesiados cuentan todo y ellos no saben que cuentan todo. Y después nosotros sabemos todo. ¿Vos escuchabas eso? ¿Vos escuchabas el que retumbaba eso? Yo escuchaba eso mientras me operaba, pero no sentía dolor. Y de golpe siento en los pómulos como si estuviera pinchando una salchicha alemana. Empiezo a sentir crack, 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 crack. Y un dolor que no te puedo explicar. Y empiezo a decir, ay, 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 no puedo más, no puedo más, no, no, no. Y me decía, ya está, ya está, ya está, ya está. Y me seguía dando crack, 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 crack. Cuando terminó eso yo me levanté, te juro, me había pasado un camión por la cara. Te viste desfigurado. Me vi desfigurado. Yo soy una persona hoy en día, Pamela, te lo digo mirándote los ojos, a todos puedo mirar los ojos. Soy profesional, tengo 33 años, no necesito fama, no necesito nada, no digo nada más que la verdad. No sé, sin ánimo de juzgarte. A ver, Marian, perdiste a tu mamá. Claramente saliste de un programa de televisión que tenías que ver con tu tema de salud en ese momento, obesidad, bajaste de peso, te hiciste conocido de la noche a la mañana, tasaste a tener un nombre. Por ese momento de tu vida necesitabas o creías que un cambio estético te iba a hacer sentir mejor. Hoy tenés la oportunidad con tu mensaje de contar el otro lado de esa mala decisión tomada, pero nadie te está juzgando. Justamente tu ejemplo creo que hace alertas y que creo que vos no tuviste en ese momento alguien que te dijera, no, Mariano, no necesitas hacerte nada porque tu mamá se había muerto, porque no escuchabas a nadie. ¿Tenías alguien que te decía, Mariano, no te hagas nada? La que me decía todo era mi mamá. Claro, y no estaba más. Mi mamá no estaba. Y mi mamá jamás me hubiera dejado hacerme eso. No me hubiera dejado. Pero bueno, partió de una manera muy cruel y yo lo que quería era sentirme bien, de alguna manera, sentirme bien, sentirme contento y cada vez que iba a verlo a este hombre, él me decía... ¿Viste muchas veces más después de eso, Mariano? Porque no te despertaste porque era local. Te viste desfigurado. Sí. ¿Y eso fue por un tiempo? ¿Cuánto tiempo fue que te veías, o sea, acomodó? ¿Cómo fue? Después de que yo me operé con él la última vez, nunca más volví a sentir la cara como antes. Yo, de hecho, la mitad de la cara no la siento. No lo sentís. Esta parte no la siento. Perdiste sensibilidad. Perdone. Cuando le pregunto a la enfermera... Cuando le pregunto a la enfermera qué me pasa, gracias, por qué no siento esta parte, me dice, no, ahí cuando te estaba haciendo una liposillamia, yo he puesto un nervio. Y ahí eso... ¿Lipo también te hiciste en la cara? Me hizo una liposucción en los surcos nasogenianos para que se despeguen y se suavicen. Es lo que él me decía. Yo no entendía nada. Pero suave. ¿Vos fuiste y le dijiste, me quiero parecer a Ricky Martin, hacerme lo que tengas que hacer? De hecho, él fue de los que me dijo, vos te parecés un poco. Ahí te fue llevando, diga. Él me fue llevando. Me dijo, vos te parecés, si te haces estos arreglos, te podés parecer más. Me dice, el labio de arriba lo tenés finito. Y yo tenía una boca, si buscan fotos mías delante. Sí, ahí te estamos viendo. Mirá, mirá. Mirá lo que es, lo que era. ¿Ves lo que yo había logrado cierta belleza en un punto, en la anterior? Sí. Cierto parecido también. Sí. Y él me siguió inyectando, me siguió haciendo cosas, me siguió creando la necesidad, porque eso es un monstruo, es un encantador de serpientes. Y te quiero decir algo, Pamela, si me dejas. Sí, claro. Te pido permiso. Él sigue operando hoy el día. Hoy lo sigue haciendo. Lo contamos acá, lo seguimos contando. Yo tengo, como primicia no lo tiene nadie, la dirección de la clínica donde él opera actualmente. Si vos me dejás, me gustaría decirlo. Yo tengo la seguridad de que es la clínica donde él opera actualmente y tengo testimonios de gente que se ha operado ahí. Sí, lo vamos a seguir haciendo, pero yo creo que las denuncias se hacen primero por vías legales y después, una vez que están hechas... Ya está por vías legales. Ah, bien, nosotros vamos a seguir con este tema, Fran. Queríamos saber cómo estabas. Gracias.